¡Aplausos! Y no aterroces igual a los demás Y se me inspiró contra mis vicensión y vigor Y su rojo corazón Y su rojo corazón Evolucionó Y donde había mares Camino Evolucionó Evolucionó Y donde había Jesús La del mar y el cerro Y aquí se olvidó Bajo el conmigo Su tierra que quedó No Pero sus hijos Amor a quién ser Aquel maestro Que cuidaba Se el mundo sobre el mar El labrador Que sembraba A su tela Pero la selva ya Ya no termina Si no hay Y si no hay por la Ya no hay maternidad En su planeta Y la Poder Y Te Con sus manos llenas de pijas Y los montes de espalda no se caerán Y las nubes blancas llorarán Y esas lágrimas llorarán Y las nubes blancas llorarán Y las nubes blancas llorarán Y los montes de espalda no se caerán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!